Guatemaltecos aprueban operativos que ha realizado la Policía Nacional Civil en el Centro Histórico tras los hechos delictivos que se han registrado día tras día. Durante las últimas semanas han circulado fotografías y videos donde se evidencia la delincuencia que opera en la Zona 1. Ante esta situación, agentes policiales han realizado una serie de operativos en el sector, lo que ha sido bien visto por los guatemaltecos. No, pues definitivamente son buenas, pues mientras más seguridad tengamos va a ser mucho mejor para la ciudadanía. ¿Usted regularmente viene acá por este lugar? Dice que no tenía ya un buen tiempo de no venir por acá y de hecho ya habíamos visto que sí, en redes hemos visto algunas fotos, digamos, donde se miran personas que supuestamente están haciendo algún daño aquí en el centro y principalmente aquí en el parque, ¿no? Si están tomando acciones ya la policía, pues definitivamente es bueno. En los alrededores se pueden observar los patrullajes que realizan los uniformados tras conocer de una banda de asaltantes que delinquen en los alrededores del Centro Histórico.